como ya es bien conocido en el mundo entero los mexicanos se unen para respetar su bandera su himno sus costumbres y su tierra cuando se trata de méxico todos saltan a la vez y una vez más ha quedado demostrado en el siguiente vídeo que es de los más recomendados por instagram vamos a verlo para ponernos un poquito de contexto chicos este vídeo es del canal de black king y dice mexicanos convierte en falta de respeto en hermoso momento cantando el himno nacional a todo volumen san salvador corrían los juegos centroamericanos y del caribe la actriz y alzaba campeón con la medalla de oro en fútbol varonil luego de la ceremonia de entrega de medallas ya era hora de cantar los himnos de cada país y los muchachos felices y emocionados se colocan en posición solemnes preparados para cantar el himno nacional de méxico y de repente pasa lo que van a ver ahora el sonido local anuncia a méxico para que tomen su lugar lo que era un momento hermoso obviamente aquí las sonrisas imperan la alegría el gozo y que les parece si escuchamos el himno nacional mexicano a ver a mí ahí es cuando se cortó nadie se lo esperaba a mí ahí es cuando uno cuando tú mismo le das al volumen y lo va subiendo y lo va a subir es una barbaridad un soldado en cada hijo de dios un soldado en cada hijo de dios y ahí qué pasó ciudad del salvador corría en los juegos centroamericanos y del caribe la actriz y alzaba campeón con la medalla de oro en fútbol varonil luego de la ceremonia de la entrega de medallas ya era hora de cantar los signos nacionales los muchachos felices emocionados se colocaron en posición solemne para prepararse y cantar el himno nacional de méxico pero un error técnico amenazó para empañar aquel bello momento que vivían los jóvenes campeones de repente y a mitad del himno mexicano la música dejó de sonar y por unos instantes todos pensábamos que es hermoso momento se convertiría de repente en una incómoda situación ya que pasaría después nadie se lo esperaba el himno nacional mexicano sonó más fuerte que nunca todo mexicano que se encontraba ahí presente aquella noche empezó a cantar de repente y a viva voz el himno de su país escuchándose fuertemente en todo el estadio las letras del himno nacional mexicano con el corazón en la mano cuando tal vez otros podrían pensar en dejar de cantar en hacerse pequeños en tener vergüenza el himno mexicano sonó como nunca incluso se terminaría escuchando aún más fuerte que cuando la música luego ocurriría otro error sonaría encima de los mexicanos que ya estaban cantando el himno de los juegos centroamericanos pero cómo pudo pasar eso cómo pudo pasar eso a ver a ver a ver a ver a ver eso tiene que haber una persona que está controlando esto no si estás viendo que la gente está cantando y está terminando de cantar el himno como tú vas a soltar la música para que es para que está para la gente que está cantando el himno yo no lo entiendo esto pero incluso esto no impidió que el himno de méxico se sigue escuchando fuerte como nunca el orgullo y el cariño que siempre demuestra cada mexicano por su país nuevamente había evitado que aquel momento que podría resultar muy incómodo y vergonzoso se convirtiera en una lección de patriotismo para todos nosotros ese precioso momento nos dio una valiosa lección nos mostró cómo es en aquellos momentos más difíciles cuando más hay que estar ahí con nuestras naciones con orgullo sacando pecho y dejándonos todo para representar a nuestra nación no hacerse porque la verdad es que se han portado pero bien bien han hecho lo que tenían que hacer o sea no se han amedrentado no se han bajado no se han quedado ahí callados no 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 han hecho lo que tenían que hacer no tener vergüenza aún cuando estamos en tierras extranjeras sino que es en esos momentos donde hay que cantar más fuerte que nunca como lo hicieron aquellos mexas esa noche y nos regalaron esta valiosa lección equipo la afición siguió cantando y los escuchamos cuéntanos en los comentarios qué piensas de todo esto wow vaya qué barbaridad con razón chicos me lo han pasado tantísimo por instagram el vídeo porque hay un montón de momentos así que no tienen desperdicio donde los mexicanos demuestran que cuando se trata de méxico se hacen una bola así unida está demostrado más que demostrado cómo pueden llegar a ser no a nivel país cuando se unen pues son realmente realmente muy fuertes y tienen un montón de momentos así que son completamente maravillosos de esos momentos porque te ponen la piel de gallina no chicos me ha encantado si ven más vídeos de estos pasármelo porque a mí a mí realmente me gusta me gusta muchísimo ver este tipo de curiosidades de vídeos están muy bien con respecto a la falta de respeto pues si fue un fallo técnico creo que se pudo haber evitado creo que se pudo haber evitado especialmente en el momento cuando cuando ellos siguieron cantando a capela el himno ahí se tuvo que detener la música esperar terminar a que ellos terminen de cantar de hecho eran los campeones o sea que pues hay que respetarlos por supuesto que sí y luego luego cuando acaben de cantar pues poner la música que seguía comprendo que una música se te pueda cortar no creo que haya sido adrede que se te corte lamentablemente pues el himno pero si la gente está cantando sigue sola cantando a capela pues tú tienes que esperar para lanzar la próxima pista no eso sí creo que que sí se pudo pudo haber evitado y no intentar como cortar a la gente mal rollo que venga 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 ya ya y acabar que siga que sigan los demás no eso sí 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 creo que se pudo haber evitado chicos dejadme sus comentarios qué es lo que creen que ha pasado ustedes chicos les mando un besito enorme ya lo saben suscribirse al canal regalarme un like y nos vemos en el próximo episodio ¡Muah!